Varios médicos, especialistas militares de Estados Unidos y Galeno de El Salvador realizaron consultas a habitantes del municipio de San Fernando, vecino con Honduras. En esta ocasión es una acción cívica combinada porque la hacemos a través de los grupos militares de los Estados Unidos y específicamente con la unidad de asuntos civiles. Esto nos permite a nosotros poder interactuar de los recursos que tenemos nosotros a través del Ministerio de Salud porque se ven involucradas todas las instituciones del Estado que son encargadas de BarSalud específicamente a través del hospital militar también los médicos que traemos y aprovechando también la tecnología, medicamentos también que trae el grupo militar de asuntos civiles de los Estados Unidos. Ahora estamos en nombre de la Fuerza Tarea Conjunta Bravo y la misión es dar servicios de salud a la población de San Fernando. Hemos hecho coordinaciones con ellos, ellos nos recibieron cuando vinimos y de hecho nos estamos quedando en el DM4 en este momento. La actividad se efectuó en el Centro Escolar Cacerío del Tablón del Cantón Azacualpa como parte de las acciones del Comité Intersectorial de Morazán. Tenemos como Ministerio de Salud pues estamos ofertando todo, estamos ofertando pruebas de VIH, de VPH, tenemos extracciones dentales, profilaxis dental, estamos en la campaña de vacunación para la influenza a todos los adultos mayores con enfermedades crónicas, se les está vacunando, estamos dando vitaminas, estamos dando consejerías, tenemos psicólogos, tenemos educadores en salud que están trabajando este día con nosotros, tenemos todos los médicos, la mayoría de médicos de acá son del Ministerio de Salud. La Alcaldía de la localidad fue parte de la coordinación de la jornada junto al destacamento militar número 4 y el FISDL entre otras instituciones. La idea era que ellos tenían capacidad solo para unas 700 personas, entonces en San Fernando es bien difícil que salgan todas las personas de San Fernando, pero más que todo salen los que son las mujeres, los adultos mayores, los niños, pero prácticamente esta brigada médica venía para los habitantes de San Fernando, aunque aquí han venido personas de diferentes municipios como Torola, Perquín, pero sí ellos ya tienen una cantidad de personas, pero ahorita no ha sobrepasado el número, vamos bien. El vocero de la Fuerza Armada de El Salvador dijo que para el presente año en Morazán se realizarán varios proyectos como reparación de centros escolares, clínicas de salud, entre otros para beneficio de las familias más vulnerables del departamento. Jorge Álvarez, Sol TV Noticias.